Vamos a hacer un osito en un cupcake con arcilla polimérica. Voy a empezar con estos dos colores que sería el beige y el azul pastel. Con el beige voy a hacer la forma de mi cupcake que sería pues como un vasito. Aquí ya le estoy logrando dar la forma y con esta herramienta alargada que podemos reemplazar por el borde de una regla podemos hacerle las marquitas que usualmente llevan los cupcakes. Esas como arruguitas, o bueno no son arruguitas pero son dobleces. Y posteriormente vamos a hornear esta pieza solita. Va a ser solamente por 15 minutos a 130 grados centígrados. Una vez que endureció podemos manipularla más fácilmente e incluso tirarla. Y ahora voy a trabajar con la parte azul cielo o azul pastel. Voy a hacer una forma como de bollito y esta va a ir encima de mi cupcake que ya horneamos. Vamos a fijarla con pegamento especial para hornear. Y presionamos. Ahora vamos a hacer las orejitas. Tomé una bolita de color azul para hacer una de ellas y la planeé un poquito. Tratando de que no queden muy planas. Y voy a utilizar estos alambritos para fijarlas al resto de mi cabeza de oso. Igualmente utilizo pegamento para asegurarme de que queden bien pegadas al momento de que se horneen. Si nos llegan a quedar un poquito de rebabas podemos retirarlas con un pincel de silicona. Como el que estoy utilizando. Y ahora vamos a integrar las capas de manera que se vea como si fuera una sola pieza. Las orejitas y la cabeza del oso. Vamos a hacerle unas pequeñas perforaciones. Para que se vea como la cavidad de las orejitas. Y vamos a darle textura con este cepillito. Pueden utilizar también un cepillo de dientes. Una vez que ya agregamos la textura. Podemos agregar la trompita. Que sería un círculo plano. De color blanco. Y vamos a hacer nuevamente un par de cavidades. Ahora con una herramienta de bola más pequeña. Y ahí van a ir los ojos. Estos previamente los calenté con una pistola de calor. Para que endurecieran un poco. Y no perdieran su forma al momento de presionarlos contra la cabecita. Y ahora voy a agregar lo que es la boquita y la nariz. Hice una tirita muy muy delgadita. Con arcilla polimérica negra. Y posteriormente la agregue. Ahora vamos a hacer un conito. Muy pequeñito. Estoy utilizando esta textura. Que obtuve de un plato de plástico desechable. Y posteriormente corte un círculo pequeño. Y le voy a dar la forma del cono. Utilizando de base. Un pincel de silicona. Y posteriormente corte los excesos. Ahora voy a utilizar esta arcilla polimérica. Que es líquida. Y es especial. Es traslúcida. Y le voy a agregar color. Con un gis. Este es un gis de los normales. Que podemos encontrar en la papelería. Y revolví hasta obtener el color que yo quería. Que era un rosa pastel. Y vamos a agregárselo a la cabecita de nuestro osito. De manera que parezca como que se le cayó encima un cono de helado. Y ahora vamos a darle un poquito de color a nuestro cono. Vamos a agregar café con colores pastel o con gises. Para que se vea como si fuera tostado en el horno. Y también unos chochitos. Que estos los hice previamente. Son tiritas muy delgaditas de arcilla polimérica. Que calenté muy poquito con una pistola de calor para que no se quemaran. Y ahora vamos a agregar lo que es el conito de helado. Le hice también unas chapitas con el mismo color que es el helado. Y una vez que terminamos de darle todos los detalles. Vamos a cocinar por 30 minutos a 130 grados centígrados. Y pues bueno, aquí me equivoqué. No me fijé que la temperatura estaba en 200 grados. Me confié francamente y se quemó mi osito. Entonces quiero enseñarles o compartirles como podemos rescatar nuestras piezas. Estoy utilizando pintura acrílica también para darle de nuevo el color al conito. Lo que habíamos hecho antes con pasteles, ahora lo estoy haciendo con pintura. Utiliza también resina para cubrir nuevamente la parte que era el helado o simulaba el helado. Aquí la combiné con un poco de amarillo. Primero pinté con pintura acrílica beige lo que estaba quemado que correspondía al helado. Y pues tuve que cambiar completamente la paleta de colores para sacar provecho del color oscuro que quedó. Le agregué un poquito de luces también a lo que es el cupcake. Porque no lo sé. Solamente quería que no se viera tan oscuro. Le puse brillo en la mirada a mi osito. Eso de por sí estaba planeado que iba a ser, pero bueno. Y así es como quedó la primera corrección. Posteriormente me di cuenta que se seguía viendo muy triste y le agregué cosas como por ejemplo estas fresitas de arcilla polimérica que hicimos previamente en el canal. Le agregué unos puntitos y con pintura acrílica negra apliqué en la carita del oso para que se viera más contraste con respecto a la base del cupcake. Y pues bueno, ah y también agregué más resina para que se viera más brillante. Y pues bueno, eso olvidé filmarlo porque bueno, porque fue un impulso. Estaba en mi escritorio el osito, de repente lo vi y dije no, bueno este osito todavía necesita más mantenimiento. Y pues bueno, así es como quedó finalmente restaurado. Aquí se me cayó por si fuera poco, pobre osito, no termina de sufrir. Y pues bueno, espero que les haya gustado este videotutorial de arcilla polimérica. Y si es así por favor denme un like, suscríbanse y comenten. Bye! ¡Suscríbete!